Vos sabés que creo que nos vio y él dijo, yo tengo que ir a aconsejarlo a estos pibes que no se dan cuenta que están más cerca de él. El ARPA que la ITA. Que la ITA. Así, y tal cual, dice chicos. Recibimos con todo gusto a Rodrigo Álvarez, director de Neurona Financiera. Es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Bienvenido. Bien, Bernardo, por suerte. Bueno, puntapindicial, contanos un poquito sobre Neurona Financiera. Neurona Financiera es una organización que arranca ya hace unos cuantos años que lo que busca es ayudar a las personas a relacionarse un poquito mejor con el concepto del dinero. Contexto, digamos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, vivimos en un mundo capitalista. Y todos tenemos que relacionarnos con dinero. Todos vamos a cobrar y tenemos que pagar las cosas. No nos gusta, nos podemos ir a una cueva a algún lado, poco probable. Capitalista y consumista, ¿no? Somos consumidores de todo lo que se nos pone. Si querés, sí. Entonces, ¿qué tal si aprendiéramos a relacionarnos con el dinero? Si académicamente, digamos, de la escuela, de la liceo, nos enseñaran cómo funcionan los instrumentos financieros, cómo planificar, qué tenemos que hacer. No se hace. Como que se hace la adultez y toda esa avalancha te tapa, ¿no? Te cae arriba. Yo siempre digo, aprendemos por imitación y solemos aprender mal, ¿no? Porque depende del contexto, repetimos lo que hacen nuestros padres, la gente que tenemos al lado. Y a veces a vos no te funciona. A tu viejo le funcionaba un barbo y a vos no te funciona lo mismo. Y cambian los tiempos, además, ¿no? Nuestros padres no tenían tarjetas de crédito que te la tiraban por la cabeza como ahora. Era bajo el colchón, claro. No, tenían el colchón. Hoy eso es inviable. Bueno, y tenían trabajos que de repente estaban toda una vida trabajando en eso. Claro, claro. Se jubilaban ahí. No tenemos esta tendencia que hay ahora que los jóvenes, en realidad, prefieren ser freelancer o nómades digitales. Este concepto de que no quiero vivir en ningún lado, quiero vivir en muchos lados. Y la realidad es que hay una disciplina que enseña eso que se llama educación financiera, ¿no? Finanzas personales. Finanzas aplicado al individuo y no aplicado a una organización. Tienen cosas en común, pero tienen cosas que son muy distintas porque, por lo general, una organización, una corporación, una empresa, que es donde solemos ver gente que se dedica al tema de las finanzas, en realidad, digamos, tiene un objetivo que es o que la organización gane dinero o que la organización perdure en el tiempo. Depende un poco del tipo de organización. Pero nosotros como familias, como individuos, no debería ser, a menos mi convicción, es que no debería ser el objetivo acaudalar. No debería ser aquello de Rico Macpato que tenía su bóveda para bañarse en la bóveda, digamos. No es la idea. La idea es, el dinero es un instrumento en pro de nuestra felicidad, digamos. El dinero no es el fin, digamos, ¿no? Es un medio para un fin y tenemos que preguntarnos cuál es ese fin. Y todo eso entra dentro de las finanzas personales, entra esta disciplina que lamentablemente no se enseña ni en la escuela, ni en el liceo, ni en educación terciaria, ni en posgrados, ni en doctorados, ni en nada. Yo conozco personas, contadores, gerentes financieros de corporaciones, que son los peores de la clase, y conozco a alguien que de repente la sufrió mucho cuando era chico y apretó las patadas y es muy bueno manejando sus finanzas y tiene su retiro asegurado, mientras que el otro no. Entonces, la idea es hablar de estos temas y poner arriba del tapete el tema de, es necesario que hablemos de dinero. No es un tabú. Es un, o sea, tratamos el dinero como si fuera un tabú. De repente un amigo tuyo, vos sabés, este, cómo está con la mujer, si se pelea, no sé qué, no sé cuánto, anoche dormía afuera, pero nunca le preguntabas, che, ¿cuánto cobras vos? Nunca se hace eso. ¿Por qué? Porque terminamos midiendo a la persona por cuánto cobra y no tiene sentido eso. Pero, lamentablemente, la sociedad no ha llevado eso y, bueno, justamente se trata de hablar de estos temas para hacerlos un poco más mundanos y que hablemos de plata, ¿no? No está mal hablar de plata. Tenemos que romper esa asociación. El que tiene plata es malo porque tiene plata, ¿no? Tenemos esa tendencia. Yo siempre digo, hay un test que es muy fácil. Salís a la calle, ¿no? Salís ahora y en la esquina ves un BM, último modelo, 2019, con un chico de 20 años, todo tatuado con gorrito. ¿Qué pensás? La mayoría de la gente me dice, bueno, este está en las jodas, narco, no, algo por el estilo. Es lo primero que... Y no necesariamente es así. ¿Puede ser así? Sí. Pero no necesariamente. Y tendemos a pensar que sí. Entonces, tenemos como esa obra de moral. A todos nos gustaría dominar bien el tema del dinero, pero por otro lado vemos los que tienen dinero y decimos, este está en las jodas, no sea malo, ¿no? Claro, lo primero. Entonces, se trata de hablar de eso. Se trata de poner arriba del tapete el tema y charlar de esto. Rodrigo, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo empezamos? ¿Nunca es tarde? Un tapín inicial. Nunca es tarde, nunca es tarde. Creo que lo primero es, como familia, como individuos, la necesidad de definir objetivos. La mayoría de la gente no se define objetivos, en particular objetivos financieros. Hay muchas veces que tenemos algún objetivo puntual, quiero comprarme una casa o quiero mudarme para tal lado y hacemos un plan medio, si quieres, descontracturado como para llegar a eso. Tengo como una razón para la cual guardar plata. Cuanto más lejos es ese objetivo, cuanto más lejano lo veo, más difícil es hacer sacrificios para llegar, ¿no? Ustedes charlaban del tema de la jubilación, cuando hacíamos la entrada, ¿no? Quizás la jubilación, el retiro, sea una de las cosas más complicadas que nos cueste más pensar. Y más cuando somos jóvenes. Cuando vos tenés 20 años... Pero ¿y cuándo hay que pensar en la jubilación, no? Porque capaz que si lo hacés cuando ya está por suceder, no previste, hiciste las cosas que tenés que hacer y te encontrás en una situación muy difícil. Siempre, en cualquier aspecto, cuanto antes empieces a prever el tema es mucho más fácil. Pensemos en las fiestas, digamos, ¿no? Cuanto antes empiezas a pensar en qué vas a beber 24, va a ser mucho más fácil que lo hacés el 23, digamos, ¿no? Con respecto a esto es lo mismo. Cuanto antes empecemos es mejor. Lo que pasa es que algo que tenemos que entender es que el ser humano, nosotros como seres humanos, como individuos, como animales que somos, no estamos construidos, genéticamente hablando... Para pensar en eso. Para pensar en eso. No estamos construidos para ser felices, estamos construidos para sobrevivir. Entonces, es antinatural el hecho de decir, cuando tengo 20 años, tengo que pensar cuando no puedo laburar más a los 60. Es antinatural. Y la forma que tenés de hacerlo es ir contra natura. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a aguardar un poquito, voy a pensar si aporto a la jubilación, ¿no? Voy a pensar si yo guardo algo. Porque, ¿qué pasa? Por más que a nosotros nos retienen parte de nuestro salario para esa jubilación... Sí, todos sabemos que no es suficiente después. Va a terminar habiendo un gap, ¿no? ¿A qué me refiero? Si vos cobras, no sé, 100, 100, 100, el día que te jubiles, depende de cada una de las personas, pero vas a pasar a cobrar menos. Y esa diferencia entre lo que vas a volver a cobrar, ese gap, yo le llamo, ¿no? Esa diferencia a la desdicha, porque te va a hacer muy infeliz, porque usualmente estamos acostumbrados a un nivel de vida y es muy difícil bajar. Estamos más, igual o más de lo que entra, ¿no? Bueno, otro gran tema, ¿no? Que es el acceso al crédito. Hoy podemos, antes no se podía, hoy podemos gastar mucho más dinero del que tenemos, gracias a lo fácil que es acceder al crédito. Entonces, con respecto a cuándo empezar, cuanto antes, mejor. Ahora, ¿qué pasa si yo que tengo 40 años escucho esto y digo, bueno, hubiera estado bueno arrancar a los 20, pero me di cuenta ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, algo que deberíamos saber nosotros, que deberíamos poder proyectar, que es lo aconsejable es, ¿cuánto voy a gastar en ese momento? Es re difícil saberlo. La razón por lo cual es muy difícil es, primero, porque no sabemos cuánto gastamos ahora. Claro. Si yo te digo, ¿cuánto gastaste el mes pasado? ¿No? Y bueno, sí, más o menos. Mira, me terminé gastando todo lo que cobré, ¿no? Es lo que le pasa a la mayoría de las personas. La realidad es que no tenemos muy claro en qué se nos va el dinero, no tenemos muy claro en qué se va la plata. ¿Y para eso qué se recomienda? ¿La dije que te iba a planilla de Excel? Para eso se recomienda, yo siempre juego con esto, pero es re importante, es construir el hábito de llevar un registro de gastos. La cantidad de veces que arranco y no puedo. No, es tremendo. Lo que pasa es que... Qué difícil. Son todos los meses distintos. La clave es construir el hábito. La clave, cuando nosotros construimos un hábito, lo que termina pasando es que lo hacemos sin gastar energía. Entonces, la clave es construir ese hábito. Claro, que sea natural. Sí, para construir un hábito, y ahí ya nos metemos en otra materia, digamos, y podemos estar toda la tarde, pero para construir un hábito, nosotros, básicamente, la psicología lo que nos dice es que tenemos que ejecutar, que sea fácil ejecutar la acción y después tener un premio. Cualquier hábito, quiero dejar de fumar, por ejemplo, yo sé que en el momento que tengo ganas de fumar, lo tengo que sustituir por otro hábito que sea comer chicle, entonces, cuando me dan ganas de fumar, me como un chicle y después, si después de una semana no toqué la cajilla de cigarros, me doy un premio, o me tomo esa cerveza el viernes de noche, y si no, me castigo y no la tomo. Con el registro de hábitos pasa una cosa por el estilo, ¿no? ¿Cuál puede ser ese premio? Bueno, puede ser un premio externo, pero lo mejor después de un tiempo es el premio intrínseco, el saber que tenés control. Para personas como yo, que nos gusta el hecho de que soy estructurado, que me gusta tener control, saber en qué se me va la plata, para mí es divino. Yo sé en qué gasté el dinero, los últimos seis años, desde que yo llegué a un registro de gastos, sé en qué se me fue el dinero, y eso me permite, primero, mejorar, ¿no? O sea, saber que, ah, mirá, este gasto falpedo, me complicó la vida. Después, encontrar gastos ocultos, gasto mucho más en cosas que no pensaba y tomar recaudos al respecto. Y lo otro es tener una previsión. Yo sé más o menos en qué se me va la plata, puedo hacer una estimación, que seguro le voy a errar, pero igual la tengo que hacer de cuánto voy a estar gastando en 10 años, en 15 años, en 20 años, tengo casa propia, tengo que ir pagando la hipoteca, voy a tener un auto, voy a tener dos autos, mis hijos se van a quedar en casa o dentro de 20 años van a estar afuera, espero que estén afuera, digamos, ¿no? Entonces, puedo tener una burda estimación de cuánto voy a necesitar. Sabiendo eso, y sabiendo, estimando cuánto voy a cobrar de jubilación, que eso lo podemos ver con la FAP o con el BPS, se puede saber, voy a encontrar ese agujero que tengo que cubrir o no. Y después tengo que ver, bueno, cómo cubro ese agujero, y ahí tenemos que ser bastante creativos en particular si llego, si tengo 50 años y veo que me quedan 10 o 15 para jubilarme, ¿no? Hay muchas opciones, lamentablemente no alcanza con ahorrar. A pesar de que hay un dinero, por ejemplo, a mí me gusta, en eso me gusta organizarme con el tema de las listas, hago unas listas de qué voy pagando, qué no, durante todos los meses. Pero hay una plata, un movimiento diario que eso, ¿cómo lo controlás? El ya que estamos, ¿no? Claro. Sí, por lo general nada más es lo que asociás al efectivo, ¿no? Porque con el débito, quieras o no, tenés un registro bancario que te dicen que se te fue la plata y podrías hacer una suerte de conciliación. Claro. La realidad es que, en mi caso particular, cada vez es menos lo que gasto en efectivo. Claro. Cada vez es menos, esto de la inclusión financiera, a mí me vino muy bien en ese sentido, cada vez es menos. Y lo que gasto en efectivo, después que construís el hábito, te lleva menos de 30 segundos por día hacerlo. Es menos de 30 segundos. En mi caso particular, lo hacemos por núcleo familiar con una cuenta unificada. Sí, sí, hoy por hoy en ese caso es más fácil. Pero la clave es, lo vemos, es, no, esto es súper estructurado, no me deja disfrutar la vida, etcétera. Pero es todo lo contrario. Después que construís el hábito, te lleva dos segundos, mismo que 30 segundos por día hacerlo, no más. Y después te permite justamente enfocar ese dinero que vos tenés en cosas que realmente estén alineados con tu felicidad. Ahí está la clave. En los núcleos familiares, ¿cuál es el mayor gasto que se da? Más o menos. ¿Comer? Depende mucho. Sí, depende mucho, por ejemplo, depende del núcleo familiar, donde esté, no te podría decir un promedio claro, pero creo que depende también mucho de la edad y si tienen hijos. Pero, por ejemplo, los alquileres hoy tienen un peso enorme dentro del presupuesto de las personas. La salud, en particular, cuando uno es mayor, también tiene un presupuesto súper fuerte. Tenemos la tendencia a que, bueno, no nos cuidamos durante nuestra juventud, entonces después cuando somos grandes tenemos problemas de salud que podríamos haber evitado con comer mejor y hacer más actividad, etcétera. Cuando éramos jóvenes, así que les cuento una historia cortita. O sea, me tocó ir a China una vez, estaba en China con un guía local, estábamos pasando por Shanghai y veo en una plaza, yo me imaginaba los viejitos haciendo tai chi, pero veo en una plaza como una especie de profesora y un montón de viejitos bailando, ¿no? Una cosa muy graciosa, bailando los chinitos. Y le digo a mi guía local, ¿no? En inglés digo, che, yo, qué bueno esto, ¿qué es? Dice, no, el gobierno pone y obliga a las personas mayores para que salgan de su casa, que vayan a las plazas y hagan deporte. Había tres grados bajo cero, ¿no? Era invierno. Yo, uy, qué bueno. Y él me mira, ¿no? Con mucha humildad y me dice, sí, claro, porque haciendo esto están mucho más sanos. Y no sabes la cantidad de millones de yuanes que se ahorra el gobierno haciendo esto porque no tienen actividad, ¿no? Hay países que se proyectan en eso, en Inglaterra, o sea, gasta más el Estado en lo que es la prevención, porque es mayor si no el gasto después en salud. Sí, también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y ahí, de nuevo, volvemos a lo mismo. A nivel personal, claro. Cuando tengo 20 años, ni pienso... Lo que pasa es que pienso que nunca me va a pasar nada, que voy a ser siempre fuerte y... Eterno. ¿Qué te pasa? De nuevo, es contra natura, porque es parte de nuestra naturaleza. Lo puedo pensar dentro de 40 años porque mi cerebro límbico dice, mañana va a venir un león y me va a comer. Entonces, es contra natura. Estamos pensados para sobrevivir en el día a día. Pero la realidad es que, si a los 20 años, a los 25, a los 30, decís, voy a comer mejor, voy a cuidar el peso, voy a hacer ejercicio, etcétera, es la mejor inversión que podés hacer en términos de rentabilidad, porque probablemente te enfermes mucho menos cuando tengas 60 o 70 años. Ahora, Rodrigo, ¿no hubo también un quiebre cuando la época de la crisis del 2002, un poco también de esa gente que de repente ahorraba y tenía como una cosa de pensar en el futuro y después de que mucha gente perdió los ahorros, dijo, ya está, no voy a seguir más con esa conducta del ahorro. Bueno, la inmediatezca de ser feliz, ¿no? Tengo que ser feliz ahora. Claro, pero antes que era como había más conducta del ahorro. Yo lo que he notado, digamos, con gente con la que he trabajado es esas personas que mis padres la pasaron muy mal, ¿no? O sea, mi padre era así, como vos decís, ahorró no sé qué, quedó adentro del corralito, perdió los ahorros, por distintas razones tenía una deuda de repente en dólares, no la pudo pagar, perdimos la casa. Entonces, esos que eran jóvenes, que tenían 15 años en el 2002, les cuesta mucho la confianza en las instituciones, les cuesta mucho confiar en el sistema, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, de la gente que vive en Argentina, que les cuesta muchísimo más que nosotros confiar en el sistema, porque se quemaron mucho más veces que nosotros con leche, ¿no? Y les cuesta mucho. Y ahí hay un montón de gente que, lo vemos hoy, busca el camino del ser independiente, del ser emprendedor, busca el camino de una diversificación para no tener todos los huevos en la misma canasta, no tiene apego con Uruguay, y dice, bueno, puedo vivir en Uruguay, pero perfectamente podría vivir en otro lado, ¿no? Y construyen su vida en torno a eso. También viven bajo cierta inmediatez de quiero ser feliz ahora porque no sé qué va a pasar el día de mañana y mi preocupación debería ser el ahora, ¿no? Lo cierto es que eso puede ser un arma de doble filo. Es verdad, deberíamos disfrutar el ahora, ¿sí? Pero eso no implica que no deberíamos pensar en el futuro, porque el futuro va a llegar necesariamente. A menos que diga, sí, no puedo morir mañana, podemos salir a la calle y me puede pillar un camión, digamos, hay chance, pero probabilísticamente al menos creo que hay más chance de que llegue a cierta edad y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Hay algún lugar donde uno pueda aprender educación financiera? No de forma, como vos tú decís, profesional para nivel de organización, pero sí a nivel de individual. No, bueno, yo, no, en neuronafinanciera.com, ese es un sitio web, digamos, donde hablamos de estos temas. Justamente una de las cosas que me estaba pasando es que, hablando con chicos de 25 años, ¿no? De repente venía alguien y me dice, tengo este problema, no sabés, papá, papá. Yo le digo, mira, tengo un artículo que escribí que explica paso a paso cómo solucionar este problema y chavo estrés. Tomá, léelo. Al día siguiente, ¿y lo leíste? No, no lo leí, no tuve tiempo, no sé qué. Pará, pero ¿qué hiciste? A ver, explícame. ¿Qué hiciste? Hay una persona que entraba a trabajar a las 7 de la mañana, se tomaba el bondi a las 6, tenía de 6 a 7 de la mañana. ¿Qué hiciste a 6 a 7 de la mañana en el bondi? Estoy con Instagram, viendo memes, escuchando música. Y yo dije, pucha, me estoy perdiendo de llegar a un montón de gente que no va a leer, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gusta leer. Entonces, descubrí un formato nuevo para llegar a esa gente que es el maravilloso e increíble mundo del podcasting, ¿no? Que un podcast es básicamente lo mismo que un programa de radio, pero en vez de salir por una radio, es a demanda. Es el Netflix de los programas de radio, ¿no? Entonces, si existe en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, uno puede subir sus cortos. Y la verdad que desde hace más de un año, estoy subiendo semanalmente contenido que llega a mucho más. Lo pueden buscar en Spotify directamente, buscando por Neurona Financiera en Apple Podcast o neuronafinanciera.com. También ahí están los episodios. Buenísimo. Genial. ¿Qué haces ahora de 6 a 7? No, leo el diario. Te dice, no, pero si te la puse la aplicación. Ahora mirá. Escuchar es más fácil que leer. Eso es seguro. Rodrigo, muchísimas gracias. Por favor, un gusto como siempre. Nos vamos a una pausa enseguida. Volvemos a más. Gracias.